...en la temporada de Kroos y que tuvo una encomiable actuación en la Copa de Europa de Clubs hace poco en Alicante donde se clasificó en cuarta posición solo por detrás de uno de sus compañeros de equipo, Martín Fiz. Batió a algunos de los mejores especialistas europeos y por tanto cabe pensar que Abel Antón está haciendo una temporada muy seria en cuanto a entrenamientos. El Kroos hará una gran campaña invernal cuando llegue el tiempo del Kroos, el 8 de marzo el Campeonato de España en Cáceres y sobre todo el 21 de ese mes el Mundial en Boston. Vamos a los 3.000, los dos españoles son Alberto García y Abel Antón y el resto, los marroquís Abdelá y Lachal, los argelinos Brami y Ben Lavaz también Bramia, o sea 3 argelinos, el atleta de Burundi, Cisca Hayo y los kenianos David Kivet y sobre todo, insisto, Moses Kip Tanui que este año ha traducido su enorme valor en los 3.000 obstáculos a la prueba de 3.000 lisos en pista cubierta. El salto con Pértiga, sobre 5'71 también Llegoro ha querido hacer lo mismo que su compatriota y ya son dos los hombres que han saltado sobre 5 metros y 71 centímetros. La carrera de 3.000 lisos en todo el calendario de pista cubierta y más aquí en Madrid, sobre todo el número de vueltas puesto que la cuerda de esta pista es muy corta y por tanto los atletas para hacer 3 kilómetros van a pasar bastantes veces por delante de la tribuna que ocupamos en el primer anfitriatro. De momento, en primera posición, Dioméde Cisca Hayo de Burundi Abel Antón está en las posiciones más rezagadas Es Sante penúltimo El segundo es David Kibet Tercero es Azedin Brahmi de Argelia Y el cuarto, Moses Kip Tanui, el gran favorito Campeón del mundo de 3.000 obstáculos en Tokio el pasado mes de septiembre Así pues, por este orden, Cisca Hayo de Burundi Kibet de Kenia Brahmi de Argelia Y Moses Kip Tanui de Kenia Esos son los cuatro primeros puestos de la prueba Mientras que Ante penúltimo y por tanto sexto Figura Abel Antón Que es el único español que corre puesto que finalmente Alberto García de Lario No tomó la sal Están a punto de cubrir ya el primer kilómetro Siempre en cabeza el corredor de Burundi Es un ritmo cómodo Para corredores de 3.000 obstáculos De la calidad del que va en tercera posición De Brahmi el argelino Y sobre todo de Kip Tanui El keniano que figura en cuarto lugar Ahora pasa Kip Tanui Kip Tanui se ha colocado en tercera posición Mientras vamos al salto de longitud Ahí vemos a Antonio Corgos Es el primer salto de Antonio Corgos Que reapareció después de año y medio De distintas lesiones El pasado fin de semana en Zaragoza Lo hizo además de una forma más que aceptable Saltando 7 metros y 85 centímetros Y acabamos de ver el primer salto del club marquista nacional En un concurso en el que de momento Jesús Oliva figura en cabeza con 7.89 Segundo es Jaime Jefferson de Cuba con 7.71 Este Sintra Paguiula de Hungría Sobre 5.71 en Pértiga Acaba de fracasar el húngaro Mientras que la medición del salto de Corgos Fue 7.56 Ahí está repetido el salto de Antonio Corgos También tuvo un comienzo difícil en Zaragoza Y está hoy en uno de los saltaderos que más aprecia El atleta catalán Puesto que aquí ha conseguido En dos ocasiones 8 metros y 12 centímetros Que es el récord de España que él posee Y que por cierto lo ha hecho En tres ocasiones Dos veces en Madrid Precisamente en esta pista del Palacio de los Deportes Va a haber cambio en la prueba de los 3.000 Parece que Cisjajayo ha pedido el relevo a David Kivet Tercero sigue siendo Moses Kip Tanui Abel Antón se ha situado cuarto Y en altura Babakova No, derribando no, iba a decir derribando Vean como ha quedado el listón Sobre 1.96 con lo que iguala Su mejor marca de este invierno Hay que ver que ritmo lleva ahora mismo la reunión Y vean el concurso magnífico de India Babakova Que no ha cometido ningún error Para saltar de momento 1 metro y 96 centímetros La prueba de longitud va Ángel Hernández Que el pasado sábado en Zaragoza Se fue nada más y nada menos Que a 8.08 Así pues ahí tienen al español En su primer salto De una prueba En la que de momento va primero Obliván con 7.89 La longitud como ha pasado también En el caso del equipo Tendrá que ir calentándose Cuando volvemos al 3.000 Ha abandonado la liebre de turno El atleta de Burundi Tisjajayo Ahora primero David Kivet Segundo Moses Kip Tanui Abel Antón que sigue en cuarta posición Y Potapovich en Pértiga Igor Potapovich Que le ha pasado igual que a Baguiula En su segundo intento Ha derribado los 5.71 Y hay que insistir que en este concurso Javier García Chico no está saltando A esta altura porque Habiendo conseguido 5.61 Va a esperar a la siguiente Que sobre 5.76 Caso de lograrlo Obtendría un récord de España Este es Igor Potapovich Con dos saltos nulos Lo mismo que el húngaro Itzvan Baguiula Al que le corresponderá el turno En los próximos minutos Moses Kip Tanui En cabeza en la prueba De los 3.000 metros Faltan solo 4 vueltas Los dos kenianos En primera posición Abel Antón Corriendo en tierra de nadie En cuarto lugar Y vamos a ver Si Moses Kip Tanui Hace bueno el pronóstico Y bate a su compañero Sobre todo este corredor Después de haber hecho Una asombrosa carrera en Estocolmo Donde logró La que es la segunda marca De la temporada Con 7.43 y 32 Se está ya distanciando Gradualmente De David Kivet Que es un hombre De 1.500 metros Es un medio fundista Que hoy ha tratado de ayudar A su compañero En esta prueba de 3 kilómetros Y vean ya la diferencia Que ha cobrado en esta vuelta El campeón del mundo De 3.000 obstáculos Que ya está en las dos últimas vueltas Y que de no haberse retirado Algunos hombres Como por ejemplo Acedin Brami El argelino Ya hubiera comenzado a doblar Puesto que insistimos Esta pista madrileña Tiene una cuerda muy reducida De ahí que no le haga gracia A muchos corredores Tomar parte En esta reunión Puesto que resulta muy dura Para los corredores Que toman parte En las competiciones En el anillo Última vuelta Para Moses Kipta Nui Vean que ya ha pasado Por la que sería El récord del mundo La marca 7.39 Va a subir incluso De 7.50 Kipta Nui será primero En segundo lugar Se clasificará Lógicamente Mose Ay Perdón Kibet Y cuarto será Anton En el tiempo del vencedor 7.54 69 Y marca más que discreta Para Abel Antón Según nuestro cronómetro 8 minutos 10 segundos Y 22 centésimas Así está La vuelta de la vuelta De la vuelta de la línea Mose Es Kipta Nui Y pasamos 60 metros Ya 60 metros Final La vuelta de la vuelta de la línea La vuelta de la línea La vuelta de la línea La vuelta